Equipo banda, ¿cómo están? Mi nombre es Jaira, Tim Chaparrito y sean bienvenidos aprendiendo a la serie de necesidades de utilizar un personaje de la mejor manera no tanto los combos, pero sí el neutral, o sea, lo que tenemos que hacer para ganar. Y bueno, si bien este mono o mona es muy conocido por sus proyectiles a mí me gustan muchísimo sus aéreos, sino que son bastante rápidos fuertes y tienen un chingo de prioridad sobre todo. Y bueno, vamos a ver principalmente el B neutral lo vamos a querer cargar hasta el punto donde se ponga se ponga roja la animación ya que es el el proyectil que hace que si conectan nuestro oponente se quede en stun vean acá el tilt afuera del escudo para castigar es bastante bueno es decentemente rápido sin embargo no hay que abusarlo mucho ya que es castigable bueno, ahí será forwarder ok, estamos calándole el wey juega bastante agresivo, vamos a ver hay que correr a, bueno, será dash attack fuck, no hay pedo vamos a ver qué es lo que hace acá, castigamos ahora sí con dash attack metemos, ok, su llave es más rápido que el mío, obviamente vamos a ver el wey está, me está obligando a aventar algo no vamos a caer en su juego como les digo, yo uso los personajes de una manera un poco distinta a lo usual y bueno, vieron ahí mi hitbox duró demasiado tiempo acá un upper no lo hice con sistic ya que creo que con sistic siempre sale la espada de trueno que es esa y si lo hacemos los aéreos con la palanca normal no sale acá aventamos un al lado B y uff traté de calarlo ahí ahí traté de hacer un jump cancel up smash pero el input no me lo dejó perdón, el lag acá se murió este vato ok, one recovery y pum muertísimo este si bien empezó con mucha energía este vato recuerden jugar seguro, jugar despacio y dash attack bien, entonces creo que no no sé si conectó esquive forward smash bueno, ahí esperé reacción realmente a porcentajes bajos no tiene gran cosa solo contra fast fallers si no me equivoco volvemos a cargar hasta el punto rojo nuestro proyectil y ok, castigamos acá vean poco a poco el wey realmente se está involucrando más de lo que debería ahorita porque obviamente quiere conseguir el stock acá un fair creo que ya estamos en porcentaje de down throw up smash perdón, upper no, no, jalo vamos a ver agregamos esto acá volvemos a cargar el proyectil rojo y oh fuck me hizo dejarlo de cargar me lleva upper listo este ahí me pudo ver él me tuvo que ver esperar el 50-50 bueno, el 50-50 para los que no lo sepan es cuando nos ambientan en el aire y lo que van a hacer es nuestro combo pero si nos esperan en esquive este, nos matan es un 50-50 un buen inicio que más tiene esta mona por ejemplo me gusta mucho el lado B ya que si lo conectamos generalmente se tea para meter el forwarder o el upper ya que generalmente lanza hacia arriba el wey y bueno vamos contra contra un seer utilizamos un nairo y bueno obviamente nos va a querer romper el espacio acá lo más antes posible vamos a ver ok, buen agarre si me condicionó escudo hay que encontrar nuestro aterrizaje y que hype es esta música realmente el nair no lo recomiendo mucho solo que lo tengan muy bien calado acá vas a esquivar no, vientos se soltó el escudo me arriesgué un poquito pero jaló vamos a aventar esto acá ahí forward smash vea lo rápido que es subir daño a base de unas cuantas cosas igual el abajo de esta mona o de este mono es un es un command grab entonces bueno es un agarre tanto en tierra como en aire entonces vamos a condicionar escudo vamos a ver acá lo agarro uy, no me dejó agarrarlo vamos a hacer DI acá el doble esquive me trató de leer algo ahí pero no lo dejé vamos a ver ven acá realmente Robin no es muy bueno para castigar errores ya que es un personaje bastante lento vamos a ver acá aventamos esto y oh smash fuck si lo tenía si tenía leído de antiaéreo y como ven ahí no me aventuro a castigarle sus errores así que vamos a mantener la paciencia acá y oh smash ah ese era off smash vamos a ver acá como se dan cuenta está cayendo todo el tiempo por encima entonces voy a poder calar mi off smash muy fácil vamos a ver ya he dejado de hacer aéreos vamos a buscar un poquito más los aéreos bien entonces nuestra espada nos salvó ahí ahora sí vamos a cargar un torron ya que si lo subimos como a 115 igual ya ya lo estamos matando vamos a ver hacemos forward throw cargamos esta madre lo aventamos acá uff no me dio chance bien buena presión y acá un downer madre santa un poco poco aventurado de mi parte no me logré agarrar a tiempo voy in frame to punish y acá un down smash vean como está está rodando constantemente este wey vamos a aguantar acá vaquero uff si tenía leído la opción pero ya que se muera mal di ahí creo que sobrevivía de eso pero como vieron ahí los aéreos de robin son bastante fuertes y acá un down smash ok vamos a aventar nuestro proyectil y no me tuve que haber quedado en escudo no estoy muy acostumbrado a usar esta mona pero a personajes altos como si los usamos los podemos cambiar con noctil ya que son bastante altos pero bien 16% nada mal me sentí mario por un segundo ese cáncer acá hay que empezar a meterle más presión no hay que hacerle pensar que le vamos a jugar culo que nos tenga miedo ahora si uff como les digo castigar los errores está bastante bastante complicado ven acá no importa que se nos acabe la espada de trueno porque no me digan no me pregunten cuánto es que dura cada eh cada hechizo o cada cosa la cosa es que se acaba así que tengan cuidado vamos a ver down tilt ahí no entró mi dash attack obviamente y acá un air smash vean está tratando de agarrarme bastante claro cosa de serious loot samus vamos a ver acá esperamos y si siempre que me quiera hacer eso lo vamos a lo vamos a agarrar no me voy a arriesgar a nada y otra vez escudamos y uff será dash attack concha vamos a aventar acá esto una cadena de fair backer puros aéreos y el dash attack yo sé que no fue el mejor castigo del mundo pero es lo que tenemos vamos a ver down throw upper el checkmate es true combo en fast fallers bueno así se llama ese combo checkmate o hack mate en español y ah será F smash coño vamos a ver acá lo aguantamos y up smash bien entonces este como ven para cargar este proyectil lo que hago yo es dejarme presionado obviamente estoy cuando lo animo así se empieza a poner como los truenos rojitos ahí lo cancelo con el escudo y ah checkmate y luego ya lo aviento para que se stunee y pues reacciono el día y prácticamente la re en el aire que es el abajo B prácticamente nos recupera vida y la absorbe damage al otro wey vean así literalmente si logramos condicionar un escudo podemos hacer como un tomahawk abajo B literalmente ok un didicón hay que tener mucho cuidado con el banana peel vamos a ver se lo aventamos aquí y vieron volvemos esta presión que le fuimos a meter con proyectil y dash attack provocó que cometiera su error vamos a ver acá los jabs después del down throw en fast fallers no sé que se puede hacer pero ahí el jab me funcionó acá el tilt a diferencia otras veces vamos a estar metiendo mucha más presión nos vamos a ir más a los trades la verdad igual y no le conviene a Robin pero quiero que vean una versión agresiva del personaje vamos a ver acá no me logré hacer no logré hacer el cross up aventamos esto creí que me duró un poco más el hitbox y un dash attack uff madre de santa buen forward smash acá el fair vamos a cargar esto se lo regresamos y uff no logré hacer lo que yo quería vamos a ver ven acá amiguito ya tenemos el porcentaje de ventaja bueno lo teníamos uff ven acá otra vez el multi jab vamos a aguantarlo acá y aventamos esto forward smash le logré pegar con el tipper del ataque pero aún así no lo matamos no sé donde tenga el sweet spot aguantamos aquí oh fuck otra vez el down smash y muerto que mal DI le hizo what the fuck bueno amigos ustedes lo vieron esta madre crasheó perdón si algunos se quedaron sin oídos pero pues este modpack ya mucha gente me ha dicho que si crashea está muy mal mal hecho no sé nadie no te había dicho uno tan pues tan culero no pero que pedo porque hay esta música aquí si estamos en un modpack vergas en fin este vamos a ver un pikachu la verdad es que si robin tiene mucho pedo contra personajes de este tipo que es que que tienen combos tan pesados sobre todo por su peso este siento que el curvebox vaya el personaje es bastante alto entonces le entran cosas inclusive un poco más fácil bueno acá ya dejamos que nos entre mucho con el quick attack a up tilt entonces lo mejor va a ser escudar cuando veamos que se acerque vamos a ver acá no lo dejamos aterrizar otra vez un upper carajo prefiero hacer el trade ok ese fair tuvo que haber entrado otra vez vamos a recibir acá el fair creo que nos podemos quedar pegados en el escenario acá vamos a ver acá dejamos un arriba de puesto y uff creí que lo iba a spikear pero contó como edgeguard vamos a ver ok bueno este creo que es cosa de los pikachus suicidarse la verdad entonces bueno vamos a aprovechar acá esta ventaja vamos a meter los jabs acá y bien 6% aunque sea pero no hay que dejar que nos entre down tilt nos lo quitamos de encima otra vez los jabs no le tiran al lado B y vean la única vez que lo he hecho pues de algo sirve vamos a ver otro al lado B acá lo aguantamos y acá un downer ok bien subido otro fair otra vez los jabs a este paso me voy a quedar sin recovery la verdad porque usa como que parte de la misma energía robin del jabs y del arriba B a ver si ese es el caso morimos uy no sobreviví por nada vamos a ver ese roll ahí mío estuvo bastante mal la verdad vamos a ver acá le hacemos backdraw logramos pegar con el libro de cagada la verdad no lo planeé hacemos down drop vamos a esquivar y ahhh eso tuvo que haber entrado vamos a ver tenemos el el B neutral bien puesto oh oh nos lo quitó no sé cómo vamos a ver acá no usamos el Riva B bien entonces hasta nos asistió de algún modo ahí hice spot dodge para evitar algo pero no buen no le hice buen DI la verdad ojalá se hubiera me hubiera pegado ahí bueno lo bueno es que recuperamos nuestro nuestro recovery vamos a ver lo calamos acá este la verdad yo sé que alguien va a decir no wey el jab de Robin está bien chafa pero pues a mí me gusta como todos los jabs sirven para quitarnos de encima al oponente acá un downer no entró upper rayos nada más me salía del escenario por gusto y vean está utilizando la técnica de correr escudo bastante decente vamos a ver acá un tilt otra vez los jabs ahhh quería volverlo a cancelar quería calar un smash ahí vamos a ver vamos a empezar a tirar smashes autistas eh vamos a cargar el torrent yo creo que Pikachu ya se muere en este porcentaje de un torrent en la orilla vamos a calarlo uy wey déjame aterrizar déjame aterrizar ahí me leyó me leyó el edge muy bien ven acá ven acá si la presión que quieras bajamos hay que tener en cuenta como como puse el escudo hacia abajo para que no me no me entrara su jab todo fue parte de la estrategia vamos a ver ya hay que entrarle vean la única vez que entré funcionó acá tenemos el torrent y pum este se va a morir casi vamos a buscarlo y fair muy arriesgado pero valió la pena la búsqueda vamos otra vez lo mantenemos afuera del escenario un dash attack otra vez vas para afuera y un fair fuck this shit lo cancelamos y más para arriba esquivamos y downer este no era lo más seguro que tenía vamos a cargar otra vez el torrent y vamos a ver backthrow muerto y wow como aguanta este Pikachu no mames acá calculamos otro torrent vamos a ver acá la oportunidad y vientos este por alguna razón la gente cae en eso no entiendo o sea les están anunciando que estamos cargando el proyectil más chingón y todavía siguen como voy a acercar a ti para que me la vienes en la cara o sea no entiendo y eso lo hace mucho Tzu y bueno vamos contra oh fuck se fue la música se fue la música yo creo que valió pito si valió pito amigos la verdad es que es la segunda vez que me crashe esta madre ya ni siquiera cuantas peleas tengo voy a tener que editarlo obviamente wow que manera tan mala de hacer un mod o sea con tu crashea y con tu tarda en cargar igual y la carga es el problema de Wuju pero que crashe no se no me late no me late y bueno vamos contra es un megaman amigos estoy casi seguro si a huevo vamos a ver este wey se nota que es bueno así que vamos a tener que tener mucho cuidado vean todo su pinche tech skill no importa poquito a poquito y sin que nos haga daño vamos a sacar esta pelea ok dénse cuenta está tratando de de veitearnos para caer en algo pero ni madres vamos a aventarlo acá fuera del escenario uff la cagué vamos a ver hacemos down throw down smash ok buena manera de huir de mi entrada vamos a ver otra vez mis jabs no jalaron ahí dénse cuenta me quiere romper el escudo o hacer que yo la cague pero no la voy a cagar es parte de de mantenerse muy calmado en este juego vean cuanto cuanto proyectil está aventando pero cuando tengamos una entrada la vamos a aprovechar a pesar del buen spacing que está teniendo este vato y acá la vamos a buscar uff valía la pena irlo a bajonear ahí iba a ser un stock tempranero vamos a ver ya me está igualando la pelea poco a poco eso no está bien ahí está tuvimos una buena entrada acá mi fair no conectó y traté de agarrarlo ahí para extender el combo vamos a ver tenemos el escudo algo bajo así que vamos a esperar que se nos recargue mientras cargamos nuestro proyectil uff aguantamos acá venos a buscar otro fair ya no tenemos la espada ven acá amiguito y un downer no tenemos electricidad así que bueno ok ya tenemos de regreso down throw upper ah fuck no me salió el checkmate vamos a ver f smash y si este porque aventé un forward smash porque el wey sabía que iba a levantar la la metal blade y eso nos convenía vamos a ver acá regresamos rápidamente vean no hay que dejar que nos hagan ni edgeguard ni que nos maten ni ni madres vamos a ver aguantamos acá aventamos un proyectil down throw esquivas ok no no esquivo espero vaya la pena el read ese era un dash attack coño coño nos va a aumentar nuestra propia espada claro que si inténtalo vientos joder puto madre vamos a ver acá al arriba ve traté de de gimpearlo vamos a ver aventamos un proyectil uff estuvo cerca de conectar la luz de de diálga me me confunde un poquito la verdad vamos a ver y wow era intequiable estaba totalmente pegado al stage buen buen gimpe vamos a ver doble fair ah ya no entró el segundo vamos a ver acá los jabs vamos a sostenerlo y extendemos un poquito más el daño de lo que debía entrar eso está bien neutraler lo vamos a buscar acá y uff estaba cerca vean se quiso mamar pero uff justo a tiempo le o sea me di cuenta que me iba a buscar y dije ay papá GG bien jugado bien jugado por cierto amigos este boy es youtuber me acabo de dar cuenta pues ahí está su user por si lo quieren ir a checar y igual es alguien muy verga ay me la pelo vamos amiguitos solo para que vean que no es desmadre la pantalla lleva así más o menos un minuto creo que como arreglo esto